Tacos al pastor, ceviche y cochinita integraron el menú que aprendieron los beneficiarios del Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes, pero utilizando la soya como materia prima, haciendo a un lado los tradicionales cárnicos cuyo consumo puede traer consecuencias para la salud. A cargo de nutriólogos del DIF de Mérida, el taller de cocina forma parte del programa de actividades que el Ayuntamiento de Mérida desarrolla en las instalaciones del recién inaugurado Semanud, donde se promueve y fomenta la buena nutrición, así como la prevención y el seguimiento de enfermedades como obesidad y diabetes, ocasionadas por malos hábitos alimenticios. La nutrióloga Eliana Fajardo Niquete, jefa del Departamento de Nutrición del DIF Mérida, informó que este curso complementa la información que reciben las personas durante su consulta, ya que las ayuda y orienta a encontrar alternativas saludables y económicas. Estos talleres vuelven realidad las recomendaciones que les damos en el consultorio. Nuestra obligación no es nada más decirle a la gente qué debe comer, sino enseñarle cómo se prepara y para eso son estos cursos, explicó. El Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes coordina y lleva al cabo los programas de comedores integrales municipales, desayunos escolares, educación alimentaria, educación en diabetes, consulta de nutrición, lactancia materna y educación continua. Los cursos de cocina a base de soya se imparten en el Semanut dos veces al mes y son gratuitos y abiertos al público. Para mayores informes pueden acudir al edificio del centro en la calle 64 número 504 entre 61 y 63. El horario de atención es de 7 de la mañana a 2 de la tarde o comunicarse al teléfono 942-0000 extensión 80800 o al correo semanut.gov.mx. Noticias día a día.